A Lenín Moreno por su victoria, así como al pueblo ecuatoriano por el desarrollo de estas elecciones. Entendemos que esta victoria supone revalidar el apoyo del pueblo ecuatoriano a la revolución democrática emprendida en el año 2007, que ha supuesto una reducción de la pobreza y la desigualdad y una extensión de derechos sociales en ese país hermano. Además, celebramos la victoria porque implica una continuidad de iniciativas en política internacional con las que estamos de acuerdo desde Podemos, como puede ser la lucha contra los paraísos fiscales o la regulación de las actividades de las transnacionales. Aprovechamos para saludar a la importantísima comunidad ecuatoriana residente en nuestro país, que ha sido determinante para la victoria de Alianza País. Y, en último lugar, ante declaraciones que cuestionan los resultados, animamos a todas las partes a que sigan los cauces democráticos para plantear este tipo de cosas. Es verdad que no es habitual que los banqueros pierdan elecciones, pero entendemos que hay que saber perder en unas elecciones democráticas. En segundo lugar, queríamos comentar esa noticia que ha saltado hoy en los medios de comunicación, según la cual la Confederación de Empresarios de Madrid reconoce la financiación ilegal del Partido Popular de Esperanza Gherida a través de su fundación Fundescam. Entendemos que vuelve a ser una muestra de cómo nadie se cree ya el argumentario de los casos aislados del Partido Popular. La corrupción del Partido Popular es algo que no se va a acabar. Es un eterno retorno que cada lunes por la mañana nos desayunamos con él. Y, en ese sentido, nosotros seguiremos peleando por acabar con esta situación, según la cual gobierna nuestro país y también la Comunidad de Madrid, un partido que asiste dopado a las elecciones, que asiste dopado con financiación ilegal de sus aliados en el mundo de las altas finanzas y de la gran empresa. Por último, os queríamos… Bueno, por último no, porque cuando acabe yo pasaré la palabra a Nacho Álvarez para que os anuncie nuestra posición respecto de los presupuestos generales del Estado. Pero sí, por último, en mi intervención queríamos anunciaros una iniciativa desde Podemos que hemos querido llamar «Construyamos puentes y no muros», que tiene que ver con dar un paso al frente frente a esa Europa de la austeridad, de la xenofobia y de la extrema derecha, que estamos viendo cómo cada vez gana más tracción en diferentes países de nuestro continente. En ese sentido, Podemos ha liderado, en primer lugar, un manifiesto contra, como digo, la austeridad, la xenofobia y la extrema derecha, el auge del neofascismo en Europa, que ya han firmado personalidades internacionales de la talla de Noam Chomsky, de Janis Barufakis, de Katia Kipling o de Susan George. Además, vamos a organizar una conferencia en Madrid el día 22 de abril, un día antes de que empiece la primera vuelta de las elecciones francesas, precisamente porque somos conscientes de que es en las elecciones francesas donde nos jugamos buena parte de esta batalla que están dando las fuerzas democráticas en todo el mundo contra el auge de los fantasmas del pasado, que representan, entre otros, el Frente Nacional de la señora Le Pen. Os hemos entregado un dosier de prensa con todos los detalles y, en todo caso, la puesta de largo de la iniciativa la llevaremos a cabo el viernes de esta semana, por la mañana. asistirá Pablo Iglesias, así como nuestro responsable de internacional y nuestro responsable de relaciones con Europa. Y esperamos que estéis todos y todas ahí para que os contemos más detalles y podáis hacer más preguntas. Y yo, sin más, dejo paso a Nacho para que os cuente sobre los presupuestos. Buenos días. Como decía Pablo, tenemos una reunión intensa y no ha sido fácil salir antes. Como es sabido, mañana el ministro Cristóbal Montoro presenta en sede parlamentaria los próximos presupuestos generales del Estado. Y, desde nuestro punto de vista, son presupuestos que van a consolidar los recortes, como se sabe, por el techo de gasto que ya ha sido aprobado y que, por lo tanto, van a consolidar la frustración en nuestro país. Por eso anunciamos, como era previsto, nuestra enmienda a la totalidad de esos presupuestos generales del Estado, porque, en lo fundamental, van a suponer, de alguna forma, la petrificación de la austeridad. Son presupuestos generales que mantienen, dado que así se mantuvo en la aprobación del techo de gasto, esos recortes de 10.000 millones de euros en acuerdos de no disponibilidad en los últimos dos años y que consolidan los recortes que vienen de ejercicios del pasado. En segundo lugar, son presupuestos generales del Estado que no van a abordar el déficit en materia de ingresos que tiene nuestra hacienda pública con relación a la media de la eurozona y, por lo tanto, pensamos que son muy insuficientes en esa materia. Y, en tercer lugar, son presupuestos generales que priorizan, desde nuestro punto de vista, de forma completamente excesiva, un ritmo de reducción del déficit que no se hace cargo de las necesidades que tiene nuestra economía y no se hace cargo de las necesidades que tienen los maltrechos servicios sociales españoles después de toda una década perdida y después de años de duros recortes. Como es conocido, dado que todavía no se conocen los detalles en última instancia de estos presupuestos generales, pero como es conocido, el techo de gasto aprobado en su día por el Partido Popular, por el Partido Socialista y por Ciudadanos mantiene, de alguna forma, este horizonte de dura austeridad para la política fiscal en España y por eso pensamos que son unos presupuestos muy insuficientes y que, en definitiva, consolidan los recortes en nuestro país y consolidan con ello la frustración y la dificultad para que nuestra economía experimente no solo crecimiento económico, sino un crecimiento económico que beneficie al conjunto de la mayoría social y que llegue al conjunto de los hogares, que pueda reducir las tremendas desigualdades que tiene nuestro país y que pueda reducir las brechas que tenemos con la eurozona en materia de tributación, en materia de transición energética o en materia de cambio de modelo productivo. Nos gustaría, por ello, emplazar al conjunto de la oposición parlamentaria y, muy especialmente, al Partido Socialista a presentar una enmienda conjunta a la totalidad. Queremos visibilizar la existencia de una mayoría social alternativa. Esa existencia podría y debería ser visible en sede parlamentaria y, por ello, queremos emplazar, hemos escrito ya al conjunto de las fuerzas de la oposición para que eso sea posible, hemos escrito ya, decía, para presentar conjuntamente una enmienda a la totalidad de estos presupuestos generales del Estado. Sabemos que el Partido Socialista aprobó el techo de gasto del que ahora nacen estos presupuestos generales, pero, en todo caso, pensamos que es posible que acepten y que seamos capaces de negociar esta enmienda a la totalidad de los presupuestos generales de forma conjunta y, también, especialmente, además del Partido Socialista, nos gustaría trasladar al partido, al PNV, nuestra preocupación por la posibilidad de que estemos asistiendo a una suerte de intercambio de recortes, de intercambio de ejercicios de austeridad en Vitoria y en Madrid. Ya hemos visto cómo la renta garantizada de inserción en el País Vasco ha sufrido un recorte del 15% y, por lo tanto, nos preocupa que el acuerdo que se esté fraguando con el Partido Popular sea, precisamente, un acuerdo de intercambio de recortes, un acuerdo de intercambio de austeridades, tanto en Madrid como en Vitoria. Ya anticipamos, en su momento, una posible hoja de ruta que, desgraciadamente, se viene cumpliendo. Ciudadanos, a cambio de muy poquitas cosas, finalmente aprobará estos presupuestos generales del Estado, que, de hecho, hace suyos ya el partido de Albert Rivera, igual que Coalición Canaria, que parece casi su única razón de ser la aprobación de estos presupuestos generales. Nos preocupa que el Partido Nacionalista Vasco, el Gobierno, dé por hecho ya que entra en la aprobación de estos presupuestos generales del Estado y, por eso, queremos instar a la posibilidad de visibilizar una mayoría social alternativa en sede parlamentaria que presente una enmienda a la totalidad y, desde luego, nos preocupa mucho que, finalmente, y en esta hoja de ruta que parece venir cumpliéndose, el Partido Socialista pueda prestar a uno de sus diputados para la aprobación definitiva de estos presupuestos generales. Por eso, como decía, hemos remitido una carta a todas las fuerzas parlamentarias de la oposición con la voluntad de negociar una enmienda a la totalidad a los presupuestos que mañana presenta Montoro en el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería primero a Nacho Álvarez sobre… ¿Perdona? ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Vale. Cuando dicen que han enviado una carta a toda la oposición, quería saber si Ciudadanos entra dentro también de a quienes les han enviado esa carta, si están en tiempo de rectificar y sumarse a esa enmienda a la totalidad y quería saber si habían tenido conversaciones más o menos informales con el resto de grupos antes de enviar esta carta sobre la disponibilidad que tienen para firmar esta enmienda conjunta. Y luego quería preguntar a Pablo Echenique también un par de cuestiones sobre… Justo antes de que salieran, Eloy Velasco ha anunciado que remite al Tribunal Superior de Justicia de Murcia una parte de la instrucción de la trama pública que afecta al presidente de Murcia, le imputa tres delitos y pide al TSJ de Murcia que se haga cargo del caso justo a tres días de la moción de censura que negocian en Murcia. Quería una reacción a esta información que acaba de salir ahora mismo. Y por último, sobre Cataluña, más allá de que haya o no haya personas de Podem en las primarias, quería saber si jurídica y orgánicamente el hecho de que haya este conflicto sobre si está o no está Podem va a formar parte del nuevo partido. Quería saber desde aquí, desde la dirección estatal, cómo evalúan jurídica y orgánicamente la decisión y lo que está ocurriendo en Cataluña. Sí, muy rápidamente. No, a Ciudadanos no le hemos remitido esa carta, básicamente porque el partido de Albert Rivera ha hecho suyo ya el apoyo a los presupuestos generales y, por lo tanto, pensamos que no solamente con el voto del techo de gasto consolidó su posición, sino que de alguna forma la ha reiterado y la ha ratificado en días recientes, haciendo claro y explícito su apoyo a los presupuestos generales y, por lo tanto, entendemos que no procede. No hemos tenido conversaciones formales con el resto de partidos todavía, pero sí que hemos observado que existe, y muy en particular en el Partido Socialista, portavoces que anuncian que no apoyarán estos presupuestos generales del Estado y, por lo tanto, pensamos que, a pesar de que en su momento pactasen el techo de gasto y a pesar de que en ocasiones se sugiera la posibilidad de que haya un diputado socialista que pueda aprobar estos presupuestos generales, pensamos que hay un debate del que queremos hacer también participe al Partido Socialista, que es la posibilidad de visibilizar una mayoría alternativa que efectivamente traslade la enmienda a la totalidad. Pero no ha habido todavía una conversación formal con ellos. Respecto de Murcia, en estos momentos se está intentando llevar un acuerdo para que haya una moción de censura que establezca un Gobierno alternativo al Gobierno del Partido Popular, un Gobierno que, como bien comentas, está salpicado por casos de corrupción y la noticia de hoy hace, si cabe, más necesaria esa moción de censura. Nosotros lo tenemos muy claro en este sentido y la pieza que falta para que esto pueda salir adelante es que Ciudadanos decida de una vez si decide seguir apoyando a un Partido Popular corrupto o decide apostar por una alternativa. Hasta ahora el partido de Álvaro Rivera se ha mostrado enormemente ambiguo en Murcia. No se sabe muy bien lo que quiere en estos momentos, pero los números dan para echar al Partido Popular de la presidencia de la región de Murcia. Y esperamos que al final eso pueda pasar, porque efectivamente todo apunta a que Pedro Antonio Sánchez está implicado en numerosos casos de corrupción. Respecto de Cataluña, la realidad es que en estos momentos PUDEM no forma parte orgánica del nuevo sujeto político que se está construyendo, más allá de la participación de personas a título individual en las primarias para la constitución de sus órganos de dirección. Esto es un hecho. Lo ha decidido así la dirección de PUDEM en Cataluña, tras una consulta ciudadana y, por lo tanto, hay poco más que decir a ese respecto. Dicho esto, nosotros sí entendemos que es una mala noticia. Nosotros ya hemos manifestado nuestra decepción por el hecho de que los actores políticos en Cataluña, incluyendo a PUDEM, pero también al nuevo sujeto, no hayan podido llegar a un acuerdo. El único escenario que nos planteamos en Cataluña es el escenario de unidad. Y volvemos a instar desde aquí a todos los actores, tanto a PUDEM como a los actores que forman parte actualmente del nuevo sujeto, a que intenten construir esa unidad que entendemos que sería una buena noticia para poder ganar las elecciones en Cataluña y también para el conjunto del Estado. Buenas tardes. Yo quería preguntarle por la política aragonesa si le preocupa que la escuela concertada pueda llevar a los tribunales alguno de los conciertos que no se van a renovar. También me gustaría preguntarle por este asunto en relación con la terminología que se usa. A usted le preocupaba que se hablará de cierre. Se sigue haciendo. Le quería preguntar si ha faltado explicarlo tal vez mejor. Acerca de la Comisión de Investigación sobre Aguas, que parece que van a apoyar todos los grupos, el sábado decía el señor Lambán que está seguro de que no hay ningún tipo de irregularidad penal ni ilegal, aunque la apoya. Me gustaría preguntarle en qué medida le puede condicionar al presidente que se acabara demostrando una irregularidad. Y, por último, también sobre el señor Lambán, algunos medios interpretaban el sábado que él había vinculado su futuro personal al de las primarias del 21 de mayo en el PSOE. Y, en este sentido, querría preguntarle a quién le gustaría a usted que ganara en el PSOE ese día. Gracias. Bueno, la última es la más fácil. Ya sabe que no entramos en la interna de otros partidos. Nosotros esperamos que el PSOE deje de apoyar a Partido Popular, aunque sea prestándole a un diputado, como parece que va a hacer para los presupuestos generales del Estado. Y, en ese sentido, esperamos que quien sea que gane las primarias apueste por eso, por cambiar las políticas económicas que nos han traído a la destrucción de nuestros servicios sociales en nuestro país. Al hilo de esto, el debate sobre la escuela privada concertada en Aragón tiene mucho que ver. Creo que es importante recordar de dónde venimos. Venimos de un Gobierno del Partido Popular con el PAR, que desmanteló sistemáticamente la educación pública en Aragón, llegando a dejar en la calle a más de 2.000 profes y recortando 220 aulas en la educación pública, mientras la privada concertada no veía reducido su presupuesto ni veía reducido el número de aulas. Ahora hay una oportunidad para revertir esa tendencia, para proteger la educación pública, para tener una educación pública de calidad en Aragón, para apostar por una mayor calidad en la enseñanza pública que entendemos desde Podemos, que es la que garantiza la igualdad de oportunidades. Y esta oportunidad tiene que ver con una realidad demográfica, y es que está disminuyendo el número de niños en edades con realización en primaria y en infantil. Ante esa realidad, lo que se está planteando, lo que plantea Podemos, es que se racionalice la oferta, que se dejen de abrir aulas en primaria y en infantil, que en estos momentos no están abiertas y, por lo tanto, no se puede hablar de cierre, como habla el Partido Popular, para preocupar a las familias. Y, en ese sentido, estamos hablando de eficacia, estamos hablando de no más gastar dinero público, estamos hablando de racionalizar la oferta. Y aprovecho también para tranquilizar, por un lado, a los profes de la privada concertada, dado que en el acuerdo en el que estamos intentando llegar con el PSOE, se garantiza que ninguno va a perder su puesto de trabajo. Y, en segundo lugar, a las familias que llevan a sus niños a la escuela privada concertada, decirles que es mentira lo que les dice el Partido Popular y el PAR, que no se va a cerrar ningún aula, sino que estamos planteando que se racionalice la oferta en la primaria y en infantil, que es donde todavía no hay aulas, pues no empezarían a funcionar en este curso, en 2017-2018. Y la última pregunta que me hubieras hecho… La comisión de aulas, que la más segura de que no haya aulas. Sí, claro. Yo respeto la opinión del presidente Lambán, pero nosotros entendemos que hay indicios claros, como mínimo, de mala gestión, como mínimo. Y esto lo decimos con datos encima de la mesa. Estamos hablando de un plan de depuración de aguas que abarca décadas, que afecta a innumerables municipios en todo Aragón, cuya cuantía total posiblemente pasa los 1.000 millones de euros en una comunidad autónoma que tiene un presupuesto anual de 5.000 millones de euros. Y estamos hablando de que el coste de depurar un hectómetro cúbico de agua en Aragón es diez veces más que el de depurar un hectómetro cúbico de agua en comunidades vecinas como La Rioja o como Navarra. El tamaño de este exceso de gasto, nosotros entendemos que o bien habla de récords mundiales de mala gestión o bien habla de algo más. Entiendo que es normal que partidos como el PSOE o como el PAR, que han tenido importantes responsabilidades en el pasado en la gestión de este plan de depuración, tengan que salir a los medios a decir que está todo bien, pero ya veremos si está todo bien y para eso hemos pedido una comisión de investigación desde Podemos y estamos encantados de que los demás grupos de la Cámara hayan aceptado que se abra esta comisión de investigación, porque estamos hablando de muchísimo dinero público y ya digo, y que como poco ha sido malgastado en cantidades ingentes. Me tiene una pregunta para Pablo Echenique. Volviendo a Murcia, usted comentó que se está viendo y negociando la posibilidad de un gobierno alternativo a raíz de la supuesta corrupción de Pedro Antonio Sánchez. Como bien sabrá, Ciudadanos ha exigido que para apoyar ese gobierno alternativo y echar a Pedro Antonio Sánchez Podemos no entre en ese gobierno. ¿Está dispuesto Podemos en Murcia a no entrar en el gobierno para echar a Pedro Antonio Sánchez, como exige Ciudadanos? Bueno, para los detalles de las negociaciones que se están llevando a cabo y las posibilidades que se abren, le remito a la dirección murciana. Al fin y al cabo, es decisión de la gente de Podemos en Murcia si se puede entrar o no en un gobierno y, en todo caso, habría que someterlo si se tomara tal decisión a la asamblea de todos los inscritos en la región de Murcia. Ahora bien, no sorprende esa posición desde Ciudadanos. Lo dijo claramente la señora Begoña Villacís en una mítica entrevista. El único objetivo con el cual ha llegado Ciudadanos a la política estatal es el de frenar a Podemos. Es lo que les pidió el señor Oliu cuando dijo que había que crear un Podemos de derechas. Es lo que ha admitido la señora Begoña Villacís en esa entrevista y es lo que hoy vuelven a repetir Ciudadanos en Murcia, que, por cierto, recuerdo a todo el mundo que son la cuarta fuerza política en la región, mientras que Podemos es la tercera y, obviamente, tiene mucho más sentido y mucho más peso político que sea Podemos, quien tenga un papel clave en la negociación y no la cuarta fuerza política, cuando, además, tiene un programa tan sencillo y tan de bloqueo, ¿no?, como evitar que Podemos llegue a gobernar en cualquier parte, en Murcia, en Madrid o en España. Hola. Yo le quería preguntar por la posición del partido sobre la polémica con Gibraltar que salió ayer, la respuesta del ministro Dasti. ¿Qué posición tiene? Bueno, nosotros entendemos que esto no va de una batalla de banderas. Entendemos que, para demostrar patriotismo, hay que demostrar que uno defiende a la gente de su país. Y, de la misma manera, que lo que más nos preocupa del Brexit es la situación de cientos de miles de españoles y españolas en Reino Unido, que ahora mismo tiene una enorme incertidumbre sobre su futuro, sus planes de vida y sus derechos sociales. Respecto de Gibraltar, lo que nos preocupa es, bueno, que en el campo de Gibraltar hay unas enormes tasas de desempleo. Estamos hablando de la provincia con más paro de Europa y que, mientras esa realidad social se da, Gibraltar es un paraíso fiscal donde, por ejemplo, tenía dinero el señor Rodrigo Rato. Nosotros entendemos que lo que tendría que estar encima de la mesa en cualquier debate diplomático respecto de la situación de Gibraltar es la situación de las personas del campo de Gibraltar, de esas personas que viven en condiciones económicas muy precarias y, ya digo, las peores de Europa, y también la situación del Peñón como paraíso fiscal. Hoy es el día de acción contra los paraísos fiscales en todo el mundo y Gibraltar es un paraíso fiscal en estos momentos donde personajes que se envuelven en la bandera para ocultar debates de mayor encarado como el señor Rodrigo Rato guardaban sus ahorros que estaría bien saber de dónde los habían sacado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo tengo tres cuestiones, una doméstica, dos internacionales. En lo que respecta a Murcia, ha dicho que la decisión sobre si entrar o no en un gobierno alternativo al del Partido Popular la tomará el partido en esa comunidad, pero entonces entiendo que no es imprescindible para Podemos entrar en el gobierno para llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y presentar esa alternativa al PP. Esa es la primera pregunta. En la cuestión internacional, en el tema de Gibraltar, ¿están ustedes de acuerdo en esta propuesta de una soberanía compartida entre España y Gran Bretaña para el Peñón? Y en tercer lugar, me gustaría preguntarles si considera Podemos que ha habido un retroceso democrático en Venezuela al hilo de los últimos acontecimientos allí. Gracias. Sí. En primer lugar, creo que en estos momentos la opción de entrar en un gobierno en Murcia no está encima de la mesa. Creo que el debate no está en ese punto en estos momentos, pero en todo caso, ya digo, para mejor confirmación de los detalles, lo suyo es hablar con la dirección murciana, dado que este tipo de cosas en Podemos lo tenemos muy claro, que se deciden los territorios y no desde Madrid. O sea, que son ellos los que están llevando el peso de la negociación y quienes conocen los detalles. Solamente apuntaba que hay una necesidad estatutaria en nuestro partido y es que los pactos de gobierno los deciden los inscritos. Si en algún momento eso estuviera encima de la mesa, tendrían que ser los inscritos y las inscritas de la región de Murcia quienes tomarán la decisión. Respecto del Peñón, nosotros entendemos que el debate está muy incipiente en estos momentos, que no se ha alcanzado el nivel de detalle que plantea usted en la pregunta, que se ha puesto encima de la mesa de nuevo el tema de la soberanía de Gibraltar por causa del Brexit y porque esto ocasiona enormes incertidumbres en la gente que vive en Gibraltar o que vive en el campo de Gibraltar, de la misma manera que sitúa enormes incertidumbres en los españoles que viven en estos momentos en Reino Unido. Por eso entendemos que en estos momentos de lo que tocaría hablar es de garantizar los derechos de estas personas y a partir de ahí habría que explorar todo tipo de fórmulas que pudiéramos imaginar en un debate racional respecto a la soberanía de Gibraltar. Pero lo primero es la gente. Entendemos que en estos momentos nadie más está hablando de las personas que se ven afectadas por el Brexit, tanto en Reino Unido como en el Peñón y a nosotros nos interesa poner ese tema encima de la mesa. Respecto de la situación en Venezuela, nosotros estamos de acuerdo con la posición que expresó ayer mismo el expresidente Rodríguez Zapatero. Nosotros entendemos que hace falta dialogar entre las partes, que hace falta prudencia, que hace falta altura de Estado para analizar la compleja situación que está viviendo el pueblo venezolano. Y por eso también se nos hace extraño que se utilice este tema por parte de diferentes fuerzas políticas en nuestro país para desviar la atención como cortina de humo y para ocultar sus miserias. Cuando toca hablar del pisito del director general de tráfico, cuando toca hablar de las cloacas del Estado investigando al rey emérito, rápidamente las fuerzas de la triple alianza corren a hablar del infortunio en un país hermano como es Venezuela, haciendo un uso que nosotros entendemos que tiene poca altura de Estado, tiene poca visión geoestratégica y no hace honor a la relación que tendría que tener nuestro país con los países hermanos de Latinoamérica. En ese sentido, no vamos a correr a pedir la intervención del Ejército, como han hecho algunos a lo largo de esta crisis que vive Venezuela. Nosotros apostamos por el diálogo, como apuesta el Papa Francisco, como apuesta José Luis Rodríguez Zapatero o como apuesta Banquimón. Hola, buenas tardes. Tres cuestiones de Cataluña para el secretario de la Organización. Ha dicho claramente que Podemos no va a estar en… No, porque Podemos no está ahora mismo en el nuevo sujeto político, pero en cambio desde Encomú sí que tienen una visión diferente, sí que dice que sí que está Podemos. Entonces, no sé qué escenario se abre ahora entonces para que Podemos esté, porque hay un choque de posiciones sobre cuál es el hueco ahora mismo de Podemos en ese sujeto político. Quería saber si Pablo Iglesias o usted mismo, por ejemplo, va a estar el 8 de abril en la Asamblea Fundacional. Y visto cómo está la situación ahora mismo de estancada, quería saber si se plantea… Podemos cambiar de interlocutor en Cataluña. Y se ha hablado en los medios catalanes del posible relevo de Álvaro Antefachín. Quería saber si se sentirían más cómodos con un interlocutor diferente para ver si así se puede desatascar un poco la situación. Gracias. Muchas gracias. Respecto de la Asamblea, no lo hemos debatido en la Ejecutiva. Nosotros saludamos la creación del nuevo sujeto, son nuestros aliados. Lo tenemos clarísimo, no solamente la dirección estatal, sino también la dirección de Podemos. Sabemos que compartimos objetivos, sabemos que el espacio político del cambio necesita tanto del nuevo sujeto que se está construyendo como de PUDEM. Y en ese sentido, independientemente de quién vaya a asistir o no a la Asamblea, aprovecho para mandar un saludo fraternal tanto a Xavi Dumenes como a toda la gente que participa del nuevo sujeto. En ese sentido, también decir que a lo mejor van por ahí las declaraciones de los compañeros de En Comú PUDEM. En estos momentos, orgánicamente, Podemos no está en el nuevo sujeto. Y esto no es debatible porque es potestad de la Ejecutiva catalana de decirlo así. Pero es verdad que saludamos al nuevo sujeto y en que nos parece una buena noticia que se esté construyendo. A lo mejor por ahí van las declaraciones de los compañeros de En Comú PUDEM. Y respecto a la última pregunta, en ningún caso desde Madrid o desde la Ejecutiva estatal se decide quién ocupa la Secretaría General o los consejos de coordinación o los consejos ciudadanos en los territorios y menos en Cataluña, donde entendemos que la propia especificidad del tablero político catalán hace todavía más necesaria esa autonomía. Que defendemos lo mismo para Andalucía, que para Aragón, que para Cataluña. Pero que en Cataluña entendemos que por las especificidades del tablero es todavía mucho más importante que tenga lugar. Con lo cual, no nos hemos planteado eso que me comentan en ningún momento. Hola, quería hacer dos preguntas. Insistiendo con el tema de Cataluña, dado que la dirección de Podem en Cataluña no estará en ese nuevo sujeto político, pero sí posiblemente haya gente de Podem que ha presentado candidaturas y que puede estar dentro de la dirección de ese nuevo sujeto político, si no te ven que se vaya a una especie de esquizofrenia extraña en Podem, Cataluña, con una parte de Podem dentro del nuevo sujeto político, otra fuera, si se corre riesgo de escisión. Y a Nacho Álvarez sobre el tema de presupuestos, acaba de responder Antonio Hernando a esa invitación un tanto peculiar, porque creo que no recuerdo precedentes de una enmienda a la totalidad de este tipo. Dice Hernando que lo rechaza porque se pierde protagonismo político, porque no tiene sentido que lo firmen dos grupos, porque se debaterían conjuntamente y se votarían conjuntamente. Gracias. Vale, en contexto a la primera y luego le doy paso a Nacho. Efectivamente hay personas que participan a título individual del nuevo sujeto político. De hecho, Vincenzo Navarro forma parte de la lista al órgano de dirección que ha presentado, que lidera Xavi Duménez y también hay listas que se presentan a este órgano en las que hay personas de Podemos. Esto es normal. De hecho, ocurre lo mismo en Galicia. En Galicia, Podemos-Galicia no forma parte orgánicamente de Marea, porque así lo ha decidido. Y, sin embargo, hay personas de Podemos que han participado no solamente del grupo parlamentario, sino que también están integradas en la actual ejecutiva. Esto es habitual cuando hay espacios políticos tan ricos como los que se dan en Cataluña o como los que se dan en Galicia. Se puede no estar integrado orgánicamente en un espacio, porque así lo decide la dirección. Y, sin embargo, que haya personas de Podemos que a título individual participan allí. Es normal. Una enmienda conjunta a la totalidad es una decisión política. Por supuesto que tiene un cauce parlamentario particular, el que corresponda, pero, en todo caso, corresponde a una decisión política que nosotros pensábamos que sería, desde el punto de vista de la visibilización de una mayoría social alternativa y de una mayoría, no solo social, sino de una mayoría política alternativa a la del Gobierno del Partido Popular y a la que, con sus apoyos en Ciudadanos y en Coalición Canaria, en este momento existe, ayudaría precisamente en esa dirección. Puede que la tramitación parlamentaria sea sui generis con relación a otros debates históricos que este país ha tenido en materia de presupuestos generales, pero, en todo caso, lo que aquí nos parece relevante e importante es la decisión política que hay detrás, la de visibilizar una mayoría política y electoral alternativa a la que en este momento tiene el Gobierno y que, en todo caso, permitiría, yo creo que, un conjunto de voces corales que planteasen una estrategia alternativa, una estrategia de poner punto y final de una vez por todas a la austeridad en este país y de acometer las reformas fiscales y tributarias que nuestra economía necesita para impulsar un cambio en el crecimiento económico y ponerlo al servicio de la mayoría social. Pensamos que ahí hay posibles acuerdos con las principales fuerzas de la oposición parlamentaria en este momento y, por eso, bueno, hacíamos una invitación al conjunto de esas fuerzas a plantear una estrategia conjunta y negociada. Ha dicho que no. Entonces, no sé si por actualizar la posición, dado que el Partido Supremo es creado en esta parte... Tendremos que valorarlo en la Ejecutiva. En todo caso, nosotros seguimos reiterando esa invitación a una estrategia negociada y conjunta para visibilizar una mayoría política y electoral que, efectivamente, existe y que pensamos que debe oponerse y no prestar un diputado para la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que en este momento o que mañana entrarán en sede parlamentaria. Vale, sí. Sobre el tema catalán, dado que ya asumen que Podem, como tal, no está orgánicamente en ese nuevo sujeto político catalán, ¿cuáles son los escenarios que se plantean para el futuro? Es decir, si hay unas autonómicas en Cataluña, ¿qué va a pedir Podemos? ¿Va a pedir realizar una coalición? Algo que, por otra parte, desde En Común han dicho que rechazaban. Entonces, no sé cuáles son los escenarios. Bueno, por aclarar el tema, en estos momentos Podem no está, pero a nosotros nos gustaría que esté. Y eso es lo que hemos manifestado públicamente cada vez que nos habéis preguntado por el tema. En este sentido, y más allá de los detalles jurídicos y de cuál puede ser el formato de un acuerdo, a nosotros nos gustaría que hubiera un acuerdo. Nos gustaría que Podem y el nuevo sujeto, que en estos momentos no han conseguido integrarse, se integren, se sienten, debatan lo que tengan que debatir, acerquen posturas y pueda haber unidad, que es lo que entendemos que sería bueno en Cataluña. Los detalles y cómo esto se hace y qué decisiones se toman, las tendrán que decidir en Cataluña. Nosotros simplemente manifestamos una opinión que además entendemos que es generalizada y es que las fuerzas y las personas que componen el nuevo sujeto y las personas de Podem en Cataluña comparten objetivos, que es básicamente el devolver la palabra a los catalanes en el plano del encaje territorial, el luchar contra la austeridad y la privatización de los servicios públicos en el plano económico y el acabar con la corrupción de convergencia y del 3% en el plano de regeneración democrática. Entendemos que estos tres objetivos son compartidos por Podem y por el nuevo sujeto. Entendemos que la unidad nos haría más fuertes en Cataluña, pero en todo caso el esquema de cómo se hace eso y las decisiones que se tomen para llegar a ese punto son competencia de Podem y del nuevo sujeto y es una decisión autónomamente catalana, como no podría ser de otra manera. Muchas gracias. 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 Gracias.